Partículas que entren en tu nariz. Con el frío hay más posibilidades de enfermar con menos partículas virales que recibe el organismo. El investigador Fernando Roger Esquivel Guadarrama explica la respuesta del cuerpo. El moco es una barrera muy importante para atrapar las partículas virales, pero cuando llega el invierno el aire reseca la mucosa, el flujo se para y sobrevienen mayores infecciones. El flujo de moco se para y entonces sobrevienen mayores infecciones. Inclusive la integridad de la capa epitelial se ve afectada, lo cual baja la respuesta inmuninata y permite el establecimiento de infecciones de manera más fácil. O sea, en vez de habernos infectado con 10 partículas, ahora nos podemos infectar con una partícula. Entonces, algo crucial en el invierno o en esas épocas frías, sobre todo lo que hemos visto ahorita en México, es el aire frío que reseca las mucosas. En ese sentido, los tapabocas también nos ayudan a mantener la humedad. Además, una menor exposición solar baja la producción de vitamina D y puede afectar la respuesta inmuninata, lo cual no significa que tengamos que tomarla. Para ello es necesario consultar al médico. Informó Elizabeth Ortiz. Ahí tiene usted la importancia.